Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de Criptonoticias. Veamos cómo está el mercado esta semana. Suscríbete al canal para mantenerte actualizado con las noticias destacadas sobre Bitcoin, blockchains y criptomonedas. Entre las noticias destacadas de la semana tenemos Desaparece el paraíso de la droga de la Dark Web. Más de 2.600 bitcoins bloqueados. El sitio de la Darknet Empire Market, conocido como el paraíso de la droga, dejó de atender a sus usuarios desde el 22 de agosto. Hay sospechas de que se apropiaron indebidamente de más de 2.600 bitcoins de sus usuarios. Desde que está fuera de línea, muchos de los 129.000 suscriptores del subreddit Darknet están comentando sobre su misteriosa desaparición. Expertos creen que el cierre sería producto de una operación policial o de una estafa de salida, mientras que proveedores y clientes del mercado negro manifiestan haber quedado en la ruina. Fallo a favor de Coinbase. Refuerza el lema, no son tus llaves, no son tus bitcoins. Para Justin Winston, o Noah Wells, abogado especializado en criptografía, un fallo reciente de un tribunal de Estados Unidos le ha dado legitimidad al tema no son tus llaves, no son tus bitcoins. El abogado cuestiona la decisión del primer tribunal de apelaciones de California de desestimar una demanda en contra de Coinbase y desconocer un reclamo por criptomonedas derivadas de una bifurcación de Bitcoin. El demandante ha puesto en marcha una serie de reclamos legales ante la negativa de Coinbase de reconocerle unos 150.000 dólares en Bitcoin Gold generados luego de la bifurcación de Bitcoin en 2017. Esto debido a que la plataforma no aceptó la nueva criptomoneda. 1.600 dólares cuesta la tarjeta de minería con mejor eficiencia eléctrica para Ethereum. La empresa estadounidense Osprey Mining anunció el lanzamiento de su nueva tarjeta para minar Ethereum y otras criptomonedas alternativas. El dispositivo ha llamado la atención del ecosistema por su eficiencia eléctrica, así como por su elevado precio, que rosa los 1.600 dólares por unidad. La SU-50 es compatible con el algoritmo ETHASH de Ethereum y alcanza un hash rate de 41 MHS con una potencia eléctrica de 75 watts. 2. Banca de España iniciará pruebas con el euro digital Voces dentro de los bancos de España lanzan indicios de que el país ibérico adelanta una jugada que busca ponerlos a la cabeza de la innovación financiera en Europa. 3. Se trata del inicio de pruebas con el euro digital, la potencial moneda digital del Banco Central Europeo. 4. La información compartida con el periódico El País indica que las pruebas iniciarían en septiembre de este año. 5. Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela Binance, Peer-to-Peer agrega PayPal y otros métodos de pago Binance parece haber estudiado cuidadosamente el mercado de Latinoamérica con la idea de integrar en su plataforma Peer-to-Peer los sistemas de pago predilectos entre los habitantes de esta parte del mundo, entre los que destacan PayPal, las transferencias bancarias y mercado pago. Para los usuarios de Argentina, Colombia, Panamá y Venezuela habilitó pago móvil, transferencias bancarias y depósitos en efectivo. Por último, en este resumen de noticias. FMI Criptomonedas cambiarían la forma en que compramos, vendemos, ahorramos e invertimos. El Fondo Monetario Internacional cree que las criptomonedas serán la próxima evolución del dinero, porque monedas como Bitcoin transformarán la manera en cómo interactuamos hoy en día con el sistema bancario. Esto ha dicho el organismo en un video de poco más de dos minutos, que a pesar de ser de 2018, ha causado revuelo en Twitter esta semana. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, te invitamos a visitar nuestra página web www.cryptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides darle manita arriba al video si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de Cripto Noticias. Muchas gracias.